Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Permítanme manifestarles que la presentación de esta iniciativa de Ley General de Salud Mental no es casual, sino causal. Como bien saben ustedes, el pasado día 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que se estableció con la finalidad de sensibilizar a los miembros de la sociedad universal acerca de los problemas que implica la salud mental. Paradójicamente, de igual manera, ese mismo día, 10 de octubre, se instauró también como el Día Mundial contra la Pena de Muerte. La democratización de la salud en México es un tema pendiente en la Agenda Nacional. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora y la prioridad de estos ha sido determinada por los niveles de cobertura en el territorio y la descentralización, mas no por la manera de cómo se brindan estos servicios o por la capacidad de decisión de quienes tienen acceso a ellos. México necesita un sistema universal de salud que sea inclusivo, eficiente, humano, económicamente saludable para la población y vinculado al desarrollo del país. Actualmente, uno de los rubros más vulnerables abandonados de nuestro sistema de salud es la atención, sin duda, a la salud mental, cuya situación no es muy distinta a la del resto del sector. La Organización Mundial de la Salud señala que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. De igual manera, pone énfasis en la pertinencia de que todos los países cuenten con legislación en materia de salud mental, toda vez que esta resulta imprescindible para proteger la vulnerabilidad específica de las personas con trastornos mentales. En los últimos años se han realizado diversos trabajos con la intención de impulsar planes de acción para la atención de la salud mental en México, que han quedado sólo en buenas intenciones. Es imprescindible e impostergable implementar una estrategia integral y coordinada en esta materia que permita la creación de una ley de salud mental que considere el tema desde una visión que rebase los aspectos biológicos y enfrente el problema de las enfermedades mentales desde la perspectiva de los factores socioeconómicos que influyen en su atención. La dimensión y características de las enfermedades mentales no son ampliamente conocidas y es difícil, aún en pleno siglo XXI, encontrar estadísticas confiables sobre la epidemiología, así como el impacto que tienen en el bienestar de la población. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en México, entre las principales causas de pérdida de vida saludable, se encuentran las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, que representan en conjunto el 18% del total. Seis de ellas están relacionadas de alguna manera con los trastornos mentales y las adicciones, como los homicidios y violencia, accidentes de vehículos, motor, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis hepática, demencias, consumos de alcohol y trastornos depresivos. Por otro lado, la depresión por sí sola afecta al 17% de la población con problemas mentales, seguida de las enfermedades que llevan a generar lesiones auto-infringidas, con un 16%. La enfermedad del Alzheimer y demencia con un 13%, la dependencia al alcohol representa el 12%, la epilepsia el 9%, la psicosis un 7%, la farmacodependencia y estrés postraumático representan el 5% cada uno de ellos y el 16% corresponde a otros padecimientos mentales. Actualmente, la enfermedad del Alzheimer afecta al 10% de los adultos mayores en el mundo. En México, la cifra de adultos que sobrepasan los 65 años de edad está alrededor de 6.5 millones de personas, lo que permite suponer que más de medio millón de adultos mayores son potencialmente susceptibles de padecer esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud calcula que en América Latina y el Caribe, 17 millones de adolescentes de 14 a 16 años sufren de algún trastorno psiquiátrico que amerita atención en el primer nivel. Considerando el número de adultos mayores en nuestro país, se puede inferir que más de 10 millones de mexicanos sufrirán depresión en algún momento de sus vidas y lo que afectará como consecuencia de manera definitiva su desempeño económico y social. Frente a un panorama con las dimensiones descritas, los principales problemas que enfrenta nuestro sistema de salud en términos de su capacidad de respuesta a los problemas de salud mental son, entre otros, la infraestructura insuficiente, con una distribución inadecuada y de difícil acceso, personal especializado, también insuficiente y mal distribuido en el territorio nacional. Asimismo, la carencia de recursos económicos para brindar un servicio adecuado con la infraestructura existente. Pero lo más importante y trascendente que todo esto es la falta compañeras y compañeros de un marco jurídico especializado para la materia, lo que se traduciría en la ya iniciativa mencionada Ley General de Salud Mental, que si bien existe a nivel local en varias entidades federativas, no se ha logrado materializar a nivel federal. Una norma de estas características significaría, sin duda, un paso enorme hacia el mejoramiento y cobertura de los servicios de salud en un México que son imprescindibles para el desarrollo de una sociedad más justa, competitiva y humana. Es cuanto, compañeras y compañeros. ¡Gracias!